Amigos televidentes, saludamos cordialmente a Alejandro Cordero, candidato a la Alcaldía de Cuenca por el Partido Sociedad Patriótica. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Hablemos un poquito de la campaña. ¿Cuál ha sido la receptividad de la gente de Cuenca en torno a la propuesta de Alejandro Cordero y de Sociedad Patriótica? Buenos días, bienvenido. Buenos días, como ciudadanos. Yo agradezco mucho a la ciudadanía porque ha habido mucha apertura en relación a las propuestas que son innovadoras. Dada cuenta de que estamos, entre otras cosas, pensando en que Cuenca Aire, como no ha cumplido con su contrato, el convenio celebrado con la municipalidad, y es una erogación muy alta que realiza el ciudadano día a día al matricular los vehículos, realmente debe irse. Entonces, si tocamos el bolsillo, realmente estamos pensando en la economía ciudadana. El asunto que se ofrece también es en función de que el señor presidente pretende el cambio de matriz energética y nosotros estamos pensando en un estadio para 70 mil personas con paneles solares en 7 mil metros para crear o dar la posibilidad de 350 mil kilovatios día. En todo caso, ese kilovatio hora costaría 3 centavos. Entonces, de esa manera estamos innovando el proyecto de lo que realmente concierne a la ciudadanía en función de tener la posibilidad de economizar o velar por sus economías. ¿70, un estadio para 70 mil personas, dice usted? Y con paneles solares. De tal manera que la energía fotovoltaica sea la nueva forma de tener energía para la producción. Mire, el estadio como tal serviría por el rubro de turismo y la energía por el rubro de industrias. La idea de nosotros es canalizar nuevas fuentes de trabajo y para ello están las industrias que deben generar las plazas. ¿Qué pasaría con el estadio Alejandro Serrano Aguilar? Bueno, el estadio Alejandro Serrano Aguilar fue construido hace 40, 50 años y tenemos que pensar que Cuenca de aquí a 33 años va a ser otro el panorama, va a ser otra la cantidad habitacional. Y más aún, si tenemos un turismo que cada día está creciendo, el fútbol es uno de los elementos que está comprobado que a nivel mundial genera turismo. Hablemos un poquito de la movilidad y de sus propuestas. Usted ha planteado o ha propuesto reabrir la avenida 12 de abril a dos carriles, eliminar la ciclovía de la avenida Solano, construir pasos elevados. Cuéntenos un poquito por qué esto de, por ejemplo, reabrir nuevamente a dos carriles esta avenida. Mire, inicialmente con la obra realizada vivimos realmente una etapa de tranquilidad, si cabe la expresión, porque se viabilizó de alguna manera el tráfico en ese sector de la urbe, en la parroquia Huayna Capa. Pero vino el señor Marcelo Cabrera y cerró la una vía y le hizo una sola vía, entonces de 12 de abril quedó en 6 de abril. Y el asunto real es de que no se ha dado una solución a la toalladera o que se produce día a día, en las horas pico en especial, en lo que hace referencia al redondel del estadio o la avenida Solano. Entonces ahí también hay que abrir un paso a desnivel, sin perjuicio de que a la altura del colegio de la Salle también se lo haga. Ahora, ¿por qué eliminar la ciclovía de la avenida Solano? Las ciclovías están, se podría decir, de moda. Lo aplica, por ejemplo, acá en la ciudad de Quito y Cuenca, ha seguido en esa misma línea. Eso, de alguna manera, promueve el dejar los vehículos en la casa y movilizarse en bicicleta. Mire, yo invito a la ciudadanía que no quiere movilizarse en carro, que lo haga como lo hago yo, a pie. Que no hay ningún problema. En todo caso, la ciclovía se mete en la acera, entorpece en las paradas de buses. Las veredas debemos priorizar. ¿Es para el ser humano o es para la bicicleta? Claro que la bicicleta también está conducida por un ser humano, es verdad, pero ubiquémosle, cada uno en su escenario. Ahora, hay otro tema muy importante, a propósito de la característica de esta ciudad hermosa que es Cuenca, declarada Patrimonio de la Humanidad. ¿Cómo conservar los bienes patrimoniales? ¿Cómo conservar el centro histórico? ¿Cómo promover para que la gente visite el centro histórico, no solamente nacionales y extranjeros? Mire, uno de los elementos reales, y a bueno hora que se toque el tema, porque yo les pregunto a los otros candidatos que están a favor del tranvía, y que hipotética o probablemente atravesaría el centro de la ciudad, este acto realizado por el señor alcalde Paul Granda, que va en deterioro o detrimento de lo que significa ser patrimonio cultural, yo les pregunto, sencillamente, ¿tienen la autorización o el visto bueno de la UNESCO, por ejemplo, que es la que regula esto sobre el patrimonio? Y realmente encontramos que no hay respuesta alguna, porque nunca siquiera intentaron. Miren, los ciudadanos de Cuenca tienen que valorar que la alcaldía es el órgano sobre el cual nos reglamenta ciertas obras que deben encaminarse en función de la viabilidad y la funcionalidad, pero en ningún instante se puede ver que hayan pedido autorización a la UNESCO. Por consiguiente, o Cuenca es patrimonio y lo conservamos como tal y robustecemos lo que significa patrimonio cultural de la humanidad, o simplemente atolladeros nuevos se van a producir, dada cuenta de que Cuenca en el centro histórico está concentrado todo, y lo interesante debe ser sacar hacia la periferia todo lo que realmente está concentrado. Entonces, ¿qué haría usted con el tranvía en el caso de llegar a la alcaldía de Cuenca? Yo con el tranvía simplemente en el supuesto no deseado, que no haya otra alternativa, porque yo como Alejandro Cordero prefiero que el tranvía, el señor Rafael Correa, se lleve a otro lado. Pero, dada la posibilidad que se da una certidumbre jurídica a los contratos, yo ampliaría o modificaría la vía partiendo desde Azogues, por Solano, Octavio Cordero, Ricaurte, Parque Industrial, el Arenal, de allí iría al Valle, a Tarqui, al otro parque industrial de Ciucay. Y de tal manera que tendríamos dos elementos básicos, la autonomía en cuanto al trazado y la autonomía económica para que no participe con los busques. A propósito de desarrollo productivo, de desarrollo industrial, ¿cuál sería su plan justamente para promover el asentamiento de nuevas industrias? Porque ya el parque industrial en este momento en Cuenca está saturado, está casi colapsado. Mire, usted, como todos los ciudadanos saben que realmente Cuenca no ha tenido alcaldes, lamentablemente. Son alcaldes dedicados solo a lo que se llama el centro histórico. Realmente Cuenca está vacía de proyectos y por ello es de que yo proyecto un nuevo parque industrial, un mega parque industrial, en donde inclusive esté involucrado Azogues o la provincia del Cañar en esa área geográfica. De tal suerte que podemos pensar en que dos ciudades pueden acercarse aún más con fines de generar fuentes de trabajo. Y uno de los elementos básicos para que haya industria es la energía barata, que lo estamos canalizando a través del estadio con paneles solares. Y además de eso tenemos la posibilidad de que con la agroindustria que yo estoy pensando que se desarrollara en las parroquias, con la agroforestación que debe ser renovada o mediante una reingeniería, ver qué es lo que podemos producir en función de buscar nuevas fuentes de trabajo y con la posibilidad de exportación. Muy bien, gracias a Alejandro Cordero, candidato a la alcaldía de Cuenca por el Partido Social Patriótica. Una nueva pausa, ya volvemos.